¡Vámonos! ¿Todo listo? Así es. Bajar ya preparó todo lo que Sevgi necesita. Muy bien. 150 mil es mucho dinero. El seguro lo cubrirá. Yo no podría conseguir ese dinero. ¿Qué sucede? No sé, Kemal. 150 mil no es nada para tu familia. Ni lo es para ti. Sí, lo era. Ya no es así. No. 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 Espero que todo salga bien. Lo digo por las chicas. Lo sé. Fuiste tan explícito. Es urgente. Espera. Ahora no tengo tiempo, Handan. ¿Y eso por qué? Dije que no tengo tiempo para ti. ¿Qué pasa, Vera? ¡Ya basta, Handan! ¿Está tu madre? Así es. Vete. Hasta luego. Si tú lo dices. Dime qué es lo que vamos a hacer. Ya me tengo que ir. Vaya. Quieres el dinero rápido, ¿eh? Me sorprendes mucho. Revisa esto. ¿Ya tomaste una decisión? Mira, si no puedes, no lo hagas. Debo hacerlo. Ahora abre. Eso. Tranquilo. Será algo muy fácil. Es un buen producto. Oye, sin miedo. No. ¿Dónde escondo esto? No te apures. Lo esconderemos en los asientos del coche que voy a proporcionarte. Ya sospechan de los demás. Qué bueno que aceptaste. ¿Entendiste lo que dije? No te equivoques en nada porque yo no te podré ayudar. Bien, seré precavido. ¿Me iré esta noche? Sí. No tenemos mucho tiempo. Te estacionarás un rato y vendrán a recoger el producto. Te sentirás mejor cuando termines. En cuanto te den el dinero. Es una muy buena cantidad. Es un trabajo grande. ¿Cuánto será? Necesitaré mucho. ¿Y qué es lo que harás con él? No me hagas esas preguntas. No me tienes que explicar. Alguien que conozco está grave. Necesitan operar. Así que por eso aceptaste el trabajo. Sé que no lo harías por otra razón. Te aseguro que en adelante seguirás haciéndolo. Guarda eso por ahora. Mandaré el coche. Hazlo bien y tendrás tu dinero. Gracias. Que tengas suerte. ¡Suscríbete! ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿De quién es el auto? Es de un amigo y voy a llevarlo al mecánico. ¿Qué es lo que estás buscando? No, no busco nada, mamá. ¿Quieres que te ayude a buscar? No necesito tu ayuda, mamá. Si eso dices, hijo. Tengo mucha hambre. Prepararé la cena. Apúrate. Sí, bien. Voy para allá. Sí. Su nombre es Evjika Yaka. Soy una amiga. Quiero ayudarla depositando el pago de su operación. ¿Qué? ¿150 mil? Es mucho. Me sorprendió. Es todo. Muy bien. Buen día. ¿Qué planeas hacer, Verad? Hijo, ¿a dónde vas? Iré con Erhan. Espera un momento. ¿Qué no está trabajando? Escucha, Verad. Si me mientes, si te vas con Handan o algo así, vamos a tener problemas. ¿De qué hablas, mamá? Acaba de llegar de su servicio militar. Erhan vive muy lejos. ¿Vas a ir a esta hora a buscarlo? Sefi está en el hospital. Sabes que necesitan compañía. No tienen a nadie más. Me hablan si necesitan algo, madre. No te preocupes por mí. Voy a estar bien. Y no me esperes. Bien. Nos vemos. ¿Te vas a ir en ese auto? Ve con cuidado. Lo haré. Nos vemos. Ala, protege a mi hijo. Pues bien, veamos qué es lo que sucede hoy. Voy a hacerlo por ti, Bajar. Voy a salvarte. ¡Suscríbete al canal!